Vamos a dialogar con los comerciantes de aquí, de la zona céntrica. Este señor que tiene aquí una despensa frente a la Basílica de Luján. Buen día, si se puede decir buen día realmente, porque la situación es muy angustiosa. Señor, ¿se está preparando para que ya le llegue el agua al comercio prácticamente? En realidad estoy esperando que llegue, pero no mucho, por lo que veo que está menguando un poco la cantidad de agua que viene. ¿Está midiendo con una vara permanentemente el nivel del agua? Lo que hago todos los años, y el tema es así, a las 7 estaba acá, 7 y cuarto subió esto, y ahora en media hora subió un poco menos. Quiere decir que está viniendo menos agua. Hay que ver hasta cuándo viene.